Últimamente Últimamente Que canción que me encanta Una de las primeras Composiciones de Luminas Zion Fíjense que está incluida En nuestro primer EP Nuestro primer EP Y luego en el primer disco De Luminas Zion Más allá Me encanta la letra que tiene Me encanta la letra Que trata un poco de la amistad Y de esa unión Esa unión que tenemos De toda la vida Y sobre todo con la música ¿No? Tiene una letra Que de hecho Fue usada parcialmente Con un proyecto Que teníamos con Gus Con el negro Ariel De Real Y tenía solamente Últimamente pienso Que habiendo tanto para decir Las palabras que llegan Nos quieren confundir Iba un poco por ahí Después le cambié un poco la estrofa Para cuando estaba ya En Luminas Zion ¿No? La canción Últimamente es de esos temas Donde Nos dimos De esos primeros temas Creo yo Donde nos dimos esos gustos O nos sacamos el jugo De tocar todo Porque Porque tiene Tiene de todo Tiene Esa melodía De con vientos Tiene Mucho estribillo Mucha estrofa Con ritmo Tiene Melodías de teclado Solos de guitarra Limpios Y con distorsión La melodía La melodía principal Me nació un día Caminando Por las callecitas De Morón No sé Empecé Tenía esa melodía En la casa Me la imaginaba Con trompeta Que de hecho Terminó siendo Tiene unos vientos Incluidos Y muy pegadiza Me acuerdo Que ahí Si no me equivoco El Masi Termina siendo Un solo de guitarra Que al momento De grabarlo En el EP Este En Pastón Records El EP ¿No? Lo que había sido El EP de Luminas Este Nos dice Gastón Loco Ese solo Suena A Eddie Graham Porque son Medio rabiosos Pero si recuerdo De esos momentos De composición Aquellos primeros días Antes de ir a la primer sala de ensayo De estar con Gus En su casa Con la guitarra Y él silbando Esas melodías Y componiendo ahí Escribiendo Escribiendo la letra ¿No? Viendo para dónde iba Qué hacer con una cosa Con otra Buscando los estribillos De eso me acuerdo Como si fuera Como si fuera hoy Es un lindo recuerdo La música siempre Acompañado Objetivo en común Arraigado Y de Últimamente también Es una canción Que difiere mucho De las demás ¿No? O sea En cuanto a cómo Se fueron componiendo Porque Generalmente Lo que pasaba en Lumina Era que alguien Traía de su casa Los bocetos Con las letras Y la música Y en la sala O en laboratorio Como decimos nosotros Nos poníamos A afinar el lápiz A buscar melodías A buscar cosas Y esto sucedió distinto ¿No? Ahí Gus Me acuerdo Que era una época En donde nos mandaba Las silbadas De melodía Que a él se le iban Ocurriendo Y últimamente Fue una Fue una de ellas La verdad que Muy buena La melodía Así que Me parece que Es esos primeros temas Donde Nos estábamos Acostumbrando Y conociendo Entre tantos instrumentos Juntos Un dato Muy gracioso Sobre últimamente Me acuerdo También Que esto es parte Del sabías que Me acuerdo En un recital En la fiesta De la flor Que de hecho Está grabado Que no sé Por qué Me agarró Como una Nube mental Ahí Y confundí Y confundí Y confundí la letra Empecé A cantar Y no me acordaba La letra Sabía lo que quería decir Sabía para dónde iba a ir Y empecé A A A cantar Y fue muy gracioso Porque bueno Pudimos llegar A buen rumbo Con los muchachos Ya que después Sí En un momento determinado Caí en la cuenta De lo que De la canción Una gran composición De las primeras Primeras De Lumina Zion Conjuntamente Con Señales Con Cae Babylon Con Mi Voz Allí También Una de las primeras Canciones Que El León También Que Que nacieron De la banda Y yo creo que Cuando la escuchen Detenidamente Se van a dar cuenta De mensaje Hay una diferencia Hay una diferencia No rítmica Sino de Tempos De beat En el EP Con Más Allá En el EP Es la versión Quizás Para mí Yo siento Esa es la versión Más fiel Bien arriba Y en más allá Está más Así que bueno Ojalá que la Volvamos a Retomar Algunos De los chicos A veces Nos decíamos Uy Pero es un tema Largo Porque es un tema Con varias partes Con un buen Solo de guitarra Pero no deja De ser una Composición Hermosa Y espero Que la Que la disfruten Últimamente Esa es la versión Gracias.